Y ya sigo el premio, le venimos a mí a cantar, con los aires de mi tierra, el portal que tenemos bailear. Un total de 300 mayores disfrutaron el pasado viernes de la tradicional comida de Navidad que organiza la Concejalía de Mayores. Una actividad que sirve de cierre simbólico del año y que es una convivencia de la que disfrutan, puesto que es un punto de encuentro para ellos en el que además de disfrutar de la comida, también lo hacen del baile. Un acto sencillo pero necesario, como ha expresado la vicealcaldesa Anabel Fernández, que ha querido acompañarlos. Fernández reiteró el compromiso que el ayuntamiento tiene con los mayores, poniendo a disposición recursos, tratando de dar respuesta a las demandas, de ahí las muchas actividades que a lo largo del año se realizan para que vuestro tiempo esté ocupado, señaló. Hay que recordar que esta semana se está desarrollando el otoño cultural destinado a los mayores en los tres centros que hay con actividades de todo tipo. Deporte, coro, intergeneracional, gimnasia, manualidades, bingo, bolillos y baile. Deporte, coro, intergeneracional, gimnasia, manualidades, bingo, bolillos y baile. Deporte, coro, intergeneracional, bingo, bolillos y baile. Porque ya no миллиon, y плат slamming, bolillos y baile. Comunine la de las personas al día de la aguayre. 2 bis plasticos cada vez más. Un téyyolen, bingo y devremez atoms.